Hola. Te llevaré de la mano a través de los principios, herramientas y cualidades que me han permitido vivir de las ventas desde hace varios años. No solamente yo, sino también mi familia. Vender es una necesidad. Es una de las claves principales para tener éxito en esta época moderna. Sin embargo, como sabes, vender no es una materia que te enseñan en la escuela. En los años que pasarás en las aulas educativas, jamás tendrás clases de ventas uno, neuroventas, cómo cerrar un trato, cómo vender tus ideas, cómo negociar, etc. Tú puedes tener la mejor idea del mundo. Puedes crear el mejor proyecto o modelo de negocio, pero si no sabes vender esa idea, proyecto o modelo a otras personas, no podrás llevarlos a cabo. Como lo expresara uno de los grandes de las ventas, el que sabe vender, tiene las llaves del reino. Punto. Y es muy cierto. Cada compañía en el mundo se esfuerza diligentemente por buscar, contratar y retener a grandes vendedores, ya que las ventas son el motor que permite que la compañía permanezca en pie, no importando la gran competencia que exista. Ahora bien, ¿qué hago yo como licenciado en educación, formado para la docencia de educación básica en el mundo de las ventas? Principalmente, busco libertad. Las ventas son la mejor opción que he encontrado para tener tiempo para todo. Tiempo para mi familia, lo más importante. Tiempo para mi comunidad. Tiempo para desarrollar mis talentos, como la música y el deporte. Tiempo para iniciar y crecer mis negocios y, en general, tiempo, tiempo y más tiempo. Si aún lo dudas, te lo repito. El tiempo es más valioso que el dinero. Puedes perder 100,000 pesos y con el tiempo volver a generarlos. Pero si pierdes uno, dos o diez años, jamás los volverás a recuperar. Alberto, un gran amigo, me compartió hace poco lo que es su gran meta en esta vida. Y como me encantó lo que me dijo, te lo comparto. Me expresó lo siguiente. Manuel, mi gran meta y objetivo es no tener que pedir permiso para estar con mi familia. Sinceramente, me pareció excelente. Pensé un breve momento y me dije, yo quiero lo mismo. Quiero experimentar una vida en la cual pueda ser el jefe de mi propio tiempo. Quiero decidir lo que yo desee sin depender de otra persona. Pero para eso, hay que saber vender sin vender. Lo expreso así, debido a que desde pequeño nunca me gustaron las ventas. Pero ahora sé que son tan importantes que he buscado y aplicado los principios, herramientas y cualidades de los grandes vendedores. Y lo que voy a compartir contigo el día de hoy fue, en parte, lo que me enseñó mi primer mentor. Y son cosas tan sencillas que, al aplicarlas, me hicieron duplicar y hasta triplicar mis ingresos en tan solo dos semanas.